Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad estaremos respondiendo preguntas frecuentes al sistema de protección a hogares de la patria y algunas otras preguntas que nos han estado dejando sobre el sistema de la patria o la plataforma de la patria La primera pregunta nos la deja el señor Luis M. y esa pregunta es la siguiente ¿Los integrantes del núcleo familiar deben estar también registrados en el sistema de la patria? Ok señor Luis, la respuesta es la siguiente, fíjese, todo niño mayor de 14 años de edad debe tener un perfil en el sistema de la patria Si es menor de 14 años debe estar registrado a través del perfil del representante legal La siguiente pregunta nos la deja el señor Ángel Miguel Pérez Hernández Él nos pregunta sobre el monto a recibir correspondiente al bono hogares de la patria cuando son 3 personas Y adicionalmente nos dice si le corresponde una parte a cada persona o solamente al jefe de esa mano Ok señor Ángel, el monto a recibir por 3 integrantes sería de 490.000 libres como se indica a continuación Ese bono lo recibe en cuenta del jefe de esa mano Ya la distribución que él haga del dinero ya corre por cuenta de cada uno de ustedes Esta pregunta nos la deja el señor Mario Suárez Él nos dice, cuando los integrantes del núcleo familiar son menores de edad sin cédula, ¿cómo hago? Ok señor Mario, a continuación le voy a explicar de manera gráfica el sistema de la patria Cómo hacer en este caso Va a ingresar al sistema de la patria y va a ir al menú familia Y va a ir al apartado agregar Va a agregar no cedulado, menor de 9 años Y va a completar todos los datos de esta persona Comenzando con la cédula del representante legal Al final del perfil va a clicar Pertenece a mi núcleo familiar Le da agregar y de esa forma estaría completo el registro La siguiente pregunta viene del señor Kiko Martos y del señor Daker Eliezer Ellos nos preguntan cómo eliminar el perfil de jefe de familia Ya que van a ser asignados a otro núcleo familiar distinto Este proceso lo vamos a explicar a través de una descripción gráfica Que mostraremos a continuación en la misma plataforma de la patria Comenzamos ingresando por el perfil del jefe de familia Que los hace agregar Y vamos a ir al menú familia Y vamos a clicar en agregar Vamos a agregar los datos completos de la persona Una vez agregado va a aparecer esta solicitud Como espera de confirmación Vamos a ir al perfil de la persona que acabamos de agregar Y vamos a ir al menú familia Vamos a ir a por confirmar del lado izquierdo de la pantalla Ahí vamos a confirmar que esta persona es familiar de nosotros Allí mismo vamos al núcleo familiar Y del lado derecho de la pantalla indicamos que no somos jefe de familia Luego el sistema nos lleva a seleccionar nuestro jefe de familia Seleccamos nuestro jefe de familia Guardamos Y el sistema nos dice que ya fuimos integrados A un nuevo núcleo familiar Correctamente La última pregunta nos la deja la señora Herminda Guillén Ella nos dice ¿Cómo corregir el número de cuenta bancaria? Que se agregó un número de más Gracias Ok, dice la Herminda Para poder hacer la corrección de este error Debe ir al menú monedero Ingresar A lo que es cuenta bancaria Y la única forma de corregirlo Es eliminar ese registro Y hacer El registro del número de cuenta ya corregido Y esa forma Solitaría esa situación Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Si les gustó Compártanlo Comentenlo Y no olviden suscribirse Nos vemos